Pianísimo es el rey Empieza el minuet Aquí se baila con el veracichí Los cuerpos venidos y el gran fonsín El bien se baila, que ven con paz El ron, ron, ron Nos gusta más impotencia El bien, que ven con paz Amén Si por la vida Como si o si no Como si cinqanas ¿Qué? Que se tengo a glass De las estrellas Los cuerpos venidos y el crítico Los cuerpos venidos por otro lado Pues losight Elianza Apunta no El meters ¡Gracias! 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 En ausencia del alma de mis amores Encontraban alivio mis aflicciones, mis aflicciones, porque versos y cartas fiel me traía Una blanca paloma mensajerita Paloma mía, paloma ven, dime dos y allá mi dulce bien Blanca paloma ven con amor a dar grato alivio a mi pobre corazón A mi pobre corazón Paloma ven, ven con amor a dar grato alivio a mi pobre corazón Paloma ven, ven con amor Paloma ven, ven con amor Paloma ven, ven con amor a mi pobre corazón Paloma ven, ven con amor a mi pobre corazón Paloma ven, ven con amor a mi pobre corazón Paloma ven, ven con amor a mi pobre corazón